El mundo cambió en un instante y con estos nuevos retos se reafirmó más que nunca lo importantes que son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el aprovechamiento de las tecnologías de la información. Alista es la herramienta web creada por Positiva para beneficiarte a ti y a todas las empresas afiliadas al ramo de riesgos laborales conforme a la normatividad en Colombia. Alista se renueva día a día para que puedas vencer los desafíos que nos traen los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo de forma ágil y práctica. Desde el 2017 Alista ha contribuido a las empresas afiliadas a ahorrar tiempo y gestionar los riesgos para mitigar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Al ingresar a la versión de escritorio de Alista el equipo de seguridad y salud en el trabajo de las empresas tiene disponibles metodologías sistemáticas para la identificación de las condiciones de trabajo, análisis de causalidad de las investigaciones de incidentes y accidentes con el apoyo de estadísticas comparativas para la toma oportuna de decisiones en seguridad y salud en el trabajo. Asimismo el reporte oportuno de los resultados de los estándares mínimos y planes de mejoramiento a Positiva de forma fácil y trazable. Lo mejor de todo es que tus datos estarán seguros gracias a las políticas de seguridad de la información implementadas en el software. Los trabajadores de la empresa pueden descargar la aplicación móvil de Alista desde las tiendas de Google Play y App Store. Así establecerán un canal de comunicación eficiente facilitando la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Aprovecha este beneficio tecnológico que te entrega Positiva para dinamizar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, simplificando los procesos, evitando errores de digitación y permitiéndote tomar decisiones oportunas en seguridad y salud en el trabajo. Únete a las más de 31 mil empresas que usan Alista cada día y a los más de 23 mil nuevos usuarios que se unen a esta plataforma. Descarga ahora la app desde Google Play o el App Store y comienza a agilizar tus procesos hoy mismo. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Solución tecnológica para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Alista sesión 5. Autorreporte condiciones de salud. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Andrés Tobar, ingeniero industrial especialista en alta dirección en seguros y gerencia. Ingeniero Andrés, muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes Lina, ¿cómo estás? Hoy otra tarde aquí juntos. Sí señor, otra tarde, una nueva sesión. Te dejo entonces con los asistentes para que iniciemos. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como nos comentaba Lina, vamos a conocer o vamos a tratar una quinta sesión que es el autorreporte de salud. Espera, que otra vez creo que me pasó. Vamos a ver hoy en día el autorreporte para condiciones de salud. ¿Importante algo? Me voy a devolver para revisar y para poder mirar cómo vamos en nuestra ruta de conocimiento. Recordemos que ya hemos visto lo que son las generalidades de Alista en la primera sesión, el tema de las comunicaciones del sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo. Vimos todo el tema de la gestión de riesgos, puntualmente por lo que fueron las matrices de peligros y riesgos bajo metodología GTC 45 y cómo las empresas podían socializarle a sus trabajadores todas esas condiciones que pueden y han identificado y la gestión que hacen sobre las mismas. Vimos en la última sesión que fue la 4 todo el tema de diagnóstico general de condiciones de salud frente al COVID, un seguimiento de esas condiciones diario y el día de hoy vamos a ver lo que conocemos como el autorreporte de condiciones de salud. ¿Vale? Ahí vamos y esa es nuestra ruta. ¿Qué contenido tenemos para nuestra tarde de hoy? Básicamente conocer un poco sobre los autorreportes de condiciones de salud, cuál es el proceso para la creación de esa convocatoria y poder hacer ustedes con sus trabajadores ese autorreporte y que puedan participar activamente en el sistema de gestión que cada uno de ustedes está implementando y desarrollando. Seleccionar los cuestionarios, recuerden que son seis grandes cuestionarios para que ustedes a decisión de acuerdo a lo que estén diagnosticando en cada uno de sus trabajadores puedan seleccionar estos instrumentos y asimismo conocer todo el tema de estadísticas y el tema del reporte que le puedan generar el sistema para poder llevar ese seguimiento. Como cuestionarios que lo vamos a ver toda la tarde de hoy, tenemos cinco. El primero de ellos, todo lo conocido como el perfil sociodemográfico, aquí yo voy a sacar el lápiz, me parece, todo el tema del perfil sociodemográfico, tema de hábitos, ojalá sean saludables, el tema de antecedentes de salud que tenga nuestra población, las enfermedades crónicas no transmisibles, en ese orden de edad, si están pensando que COVID está acá, no, no tiene COVID. Simplemente son las otras enfermedades crónicas no transmisibles, la actividad física, algo muy importante que nuestros trabajadores y nosotros como empleadores debemos conocer para poder fomentar y tener realmente un estado de salud óptimo para nuestros trabajadores dentro del sistema de gestión. El cuidado del hogar, el cuidado del hogar y tiempo libre. Si ustedes dan cuenta, todo esto es cumplido o está alineado con los, con las directrices de la Organización Mundial de la Salud frente a lo que debe hacer una empresa para mantener la condición de salud de sus trabajadores. Objetivo, socializar la participación, importante, socializar la participación de los trabajadores de sus empresas. ¿En qué parte? Con el autorreporte a las condiciones de salud, que esto hace parte de un diagnóstico general de estas condiciones frente al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Me demoro, quiero detenerme acá. Participación de los trabajadores. Porque alguien dice, pero es que yo hago evoluciones médicas ocupacionales. Sí, lo más importante en nuestro sistema de gestión fuera del objetivo principal, que es evitar accidentes y enfermedades, es que nuestro trabajador participe, tome conciencia y esté obviamente y entienda qué es lo que hace la empresa frente al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que el autorreporte, un objetivo general es básicamente participar, buscar que el trabajador se involucre en este sistema de gestión y deje de ser los sistemas de gestión, lo que fue el programa de salud ocupacional, que era un documento estático. Entonces, ese es nuestro objetivo y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, aquí, como es costumbre, le doy paso a Lina para hacer el sondeo y poder conocer cómo estamos en conocimientos previos. Lina, te dejo entonces. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, como siempre, en sus pantallas ustedes van a observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. Bueno, muy bien, muy bien. Y los resultados de este de esta primera pregunta. El 5 por ciento contestó toma de conciencia en SST. 12 por ciento participación del trabajador en el sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo, 1 por ciento gestión en SST y el 82 por ciento nos dijo que eran todas las anteriores. Vamos con la segunda pregunta. El seguimiento a la condición de salud de los trabajadores lo puede realizar la empresa con A. Sondeos del estado de salud, B. Autorreporte, estadísticas y comparaciones de autorreportes pasados, C. Reporte a la EPS del trabajador o D. Ninguna de las anteriores. Seleccionen la respuesta correcta y desde sus pantallas, por favor, nuevamente 10 segunditos para que contesten. Bueno, muy bien. Bueno, el 23 por ciento contestó sondeos del estado de salud, un 40 por ciento autorreporte estadísticas y comparaciones de autorreporte, un 27 por ciento reporte a la EPS del trabajador y un 10 por ciento ninguna de las anteriores. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Los cuestionarios para el autorreporte de las condiciones de salud disponibles son A. Perfil sociodemográfico, hábitos, B. Antecedentes de salud, enfermedades crónicas no transmisibles, C. Actividad física, cuidado del hogar y tiempo libre o D. Todas las anteriores. Otros 10 segunditos para que contesten ahí. Por favor, lean muy bien la pregunta. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas tres preguntas y ya pues el ingeniero Andrés nos va a brindar las respuestas correctas. Así que debemos estar muy atentos a su explicación. Bueno, los resultados. El 7 por ciento contestó perfil sociodemográfico, hábitos, un 19 por ciento antecedentes de salud, enfermedades crónicas no transmisibles, un 2 por ciento actividad física, cuidado del hogar y tiempo libre y el 72 por ciento nos dijo todas las anteriores. Bueno, ingeniero Andrés, te dejo ahora sí con los asistentes para que demos inicio a nuestra acción educativa. Vale, vale, Lina, muchas gracias. En este momento tenemos 442 asistentes conectados. Muchas gracias por su participación y por la acogida que tienen estas acciones educativas, fomentando la implementación de nuestros sistemas de gestión en cada una de nuestras empresas. Entonces, continuemos y sigamos ya con el desarrollo. El día de hoy voy a cambiar un poco la mecánica donde vamos a conocer los formularios, vamos a, todo esto queda como memoria. Recuerden que cuando ustedes entran a la página de Postypedia, en la parte de comunidades, todo lo que estamos viendo, tanto la presentación como documentos o portos que utilizamos o que tratemos aquí, quedan disponibles para que ustedes lo estudien y lo repasen con el debido tiempo que requieran. Entonces, lo primero, ¿dónde tenemos el módulo? Lo tenemos básicamente en el módulo de planificación. Todavía estamos en el PHBA, recordemos que estamos en la primera parte que es el planear. Y en el planear está el módulo que llamamos diagnóstico o DX, general de condiciones de salud. En este módulo tenemos toda la parte de lo que es la gestión del autorreporto de salud y las estadísticas. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Para esa situación tengamos claro lo siguiente. ¿Qué debemos hacer? Lo primero es crear una convocatoria debido a que los cuestionarios ya los tiene el sistema y ustedes no los tienen que elaborar. Esto no es básicamente un cuestionario en línea. Esto es todo una formación que el trabajador va a participar para que ellos mismos sean los que nos identifiquen o nos ayuden en esa identificación de las condiciones de salud, que reforzarán las evaluaciones médicas ocupacionales que realicen ustedes periódicamente de acuerdo al programa que tengan para el tema de las condiciones de salud de sus trabajadores. Recuerde que esto es todo es complementario y tiene dos enfoques. Uno, conocer estas condiciones de sus trabajadores y dos, participar a los trabajadores en el sistema de gestión y ayudar a esa toma de conciencia y esa cultura de la prevención que buscamos cada uno de los empleadores. Entonces, primero, creamos una convocatoria, importantísimo esa parte, esa creación la vamos a hacer desde el sistema. El sistema nos va a permitir hacer la creación. Después nosotros vamos a seleccionar el cuestionario de autorreporte. Recordemos los cuestionarios que tenemos, que es perfil sociomográfico, que es un cuestionario que por defecto siempre está en todas las, en todas las, en todos los autorreportes. Ya ustedes deciden si quieren tener el cuestionario de hábitos, el de antecedentes de salud, el de enfermedades crónicas, el de la actividad física y el de cuidado en el hogar y tiempo libre. ¿Cuántos cuestionarios son? Son seis. ¿Cuántos yo escojo para poder desarrollar mi autorreporte? Ustedes tienen en el sistema, lo vamos a ver ahora que naveguemos, cinco formularios que ustedes bien puedan escoger dependiendo de lo que deseen realizar dentro de su sistema de gestión en seguridad y sano de trabajo. Importante, importantísimo. Ustedes pueden, ah, que yo quiero solo utilizar el de hábitos para conocer qué hábitos tienen, si fuman, si toman, si hay quien fortalece la política de tabaco, tabaco y drogo. Sí, lo pueden hacer simplemente habilitan la opción de hábitos y dejan los otros desactivados. Eso lo vamos a ver ahora en cómo lo hacemos. Y después de eso vamos a hacer una invitación que todos lo hacemos a través del sistema, una invitación personalizada a cada trabajador para que el trabajador pueda ingresar y diligenciar nuestro autorreporte de condiciones de salud. Si ustedes se dan cuenta, son tres sencillos pasos, muy sencillos, muy fáciles y vamos a conocer un poco los cuestionarios. Entonces, como les decía, vamos a cambiar la mecánica. Antes de navegar, les voy a mostrar cómo lo harían ustedes paso a paso desde el sistema. Entonces, lo primero, después de seleccionar autorreporte, van a tener una pantalla donde ustedes van a colocar el nombre. Disculpen el pulso, no puedo, ya tengo claro que no puedo ser cirujano. El nombre de la convocatoria es un nombre que ustedes colocan, es un texto abierto para poder identificar, por decir algo, autorreporte, área de producción, autorreporte, área administrativa, secretaría general, diagnóstico de 2021. No sé, lo que ustedes quisieran, el nombre que quisieran colocarle en la convocatoria es posible en la parte del texto abierto donde aparecería la información. La vigencia, la idea es que ustedes puedan identificar año a año lo que van realizando y poder tener esas estadísticas comparativas. ¿Por qué? Porque la lista les ayuda a saber cómo esa condición de salud que ha sido reportada por cada uno de sus trabajadores puede ir evolucionando o desmejorando. Eso es algo que solo lo vamos a saber una vez apliquemos el instrumento. ¿Qué cuestionarios? Les decía el tema de hábitos, míralo aquí, el tema de antecedentes de salud, el tema de enfermedad. Yo sencillamente en el sistema tengo que seleccionar con una X, con un check, para poder que el sistema utilice ese cuestionario. ¿Tengo que usar todos? No. ¿Puedo usar solo uno o uno de ellos? Claro. En cualquier orden puedo utilizar solo antecedentes de salud, lo puedes hacer. ¿Puedo hacer solo cuidado del hogar y tiempo libre? Lo puedes hacer. O sea, realmente ustedes como empresa deciden cuáles son los instrumentos que aplicarían y el por qué lo estarían aplicando. ¿Vale? Bueno, en este orden ya voy a mostrarles cada uno de estos cuestionarios que vamos realizando. Entonces, recordemos, hice la convocatoria, realicé la selección de los cuestionarios e invité. Cuando yo invito, automáticamente a cada trabajador le va a llegar un correo electrónico con un texto como este. Ustedes el texto lo pueden cambiar, lo pueden personalizar, pueden colocarle colores, bueno, no sé, lo que ustedes deseen. Básicamente llega una invitación, porque realmente aquí le estamos nosotros invitando, con un texto que ustedes han definido, que ustedes quieran realizar. Y un enlace con el nombre, que este enlace va hasta acá, con un enlace con el nombre de la convocatoria que bien consideran ustedes colocarle. Si tengo algún problema de ingreso a este cuestionario, como todos tenemos un plan B, que es la dirección directa, para que el trabajador la copie y la pegue en un navegador y le abra sin ningún problema. Listo, entonces, en invitación que tendríamos, tendríamos todo un contenido de lo que ustedes quieran transmitir o comunicar para la aplicación de este instrumento. Recordemos que estos autoreportes y cualquier otra actividad que ustedes hagan en el sistema de gestión debe venir acompañado del tema de las comunicaciones. Lo vimos en el taller, en la sesión que hicimos, donde vimos las comunicaciones del sistema de gestión. Recordemos que todo esto queda grabado en Posipedia en el tema de comunidades del sistema de gestión. Entonces, para si de pronto quieren irlo a revisar, ahí está. Y podemos hacer todas estas campañas para que el trabajador pueda motivarse y la participación, pues, obviamente, sea un poco mayor. Así mismo, tenemos algo que es lo que llamamos el enlace, que es donde desde el correo, él tendría ese enlace para poder comunicarse o poder entrar a evidenciar el autoreporte. Cuando él selecciona ese enlace, ¿qué va a tener? Una pantalla con la que vemos acá, donde básicamente se da un saludo, se da la bienvenida al autoreporte de condiciones de salud, se le explica qué es lo que debe hacer. Y el trabajador tendrá que colocar el número de identificación y el correo. Importantísimo algo. Aquí el sistema realmente lo que está haciendo es autenticando que el trabajador que ustedes invitaron sea el que está participando, el que está evidenciando. ¿Cómo lo hace el sistema? Primero, lo hace con esos dos campos que les acabo de mencionar. Y segundo, lo hace enlazando el correo electrónico que le llega a cada trabajador por detrás o por debajo. Tiene un token que hace o hace las veces de poder hacer esa trazabilidad o ese tracking y poder tener la certeza y ustedes la confianza de que el trabajador que invitaron realmente sea el que está evidenciando la encuesta. Después de eso, como es costumbre, viene un tema de consentimiento informado y autorización de tratamiento de datos. Ustedes me han escuchado, pues no les voy a leer el consentimiento ni la autorización, pero es algo que hace parte de la política de información de positiva. Hoy en día, con todo este tema de virtualidad, es sumamente importante que tengan unas buenas prácticas en la seguridad de esa información digital que se está construyendo. Por eso es que Alista siempre tiene en todos estos desarrollos, en todas esas funcionalidades, en todas esas facilidades, el tema de que usted, señor trabajador, permítame, consiéntame de estar informado y permítame hacer su aplicación y autoríceme poder tratar los datos. Recuerde que la autorización se está haciendo tanto a la RL, que es el que a través de Alista están facilitando este proceso, y ustedes, empresa, que sean los que realmente tomarían esta información para una toma de decisiones. ¿Qué puede hacer el trabajador? Básicamente puede no aceptar, está en todo su derecho, o aceptar si así bien lo considera. Si no lo aceptan, sencillamente se dan las gracias y terminaríamos el proceso de autorreporte, quedándole a la empresa la claridad de que el trabajador XY no quiso aceptar. Pues estaría en todo su derecho, no hay ningún inconveniente. Y el que aceptó seguiría con el evidenciamiento de los cuestionarios. Aquí vamos a ver, aquí les voy yo a mostrar básicamente los cuestionarios, si hubiéramos seleccionado todos los cuestionarios. Quiero ser muy claro. De pronto puede verse un poco extenso, pero normalmente ustedes deciden si no quieren aplicar todos los seis o puede aplicar uno de esos seis. Esa es decisión de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué vemos? En este momento, la primera le llamamos datos generales o perfil socioemográfico, donde viene todos los datos, básicamente el nombre del trabajador. Estos son campos que ya vienen diligenciados. Aquí pues están sombreados y están en blanco, pero aquí vendría ya la información, vendría el sexo. ¿Qué tiene que hacer el trabajador? Definir la etnia. Es una lista desplegable totalmente alineado con el DANE, para precisamente poder tener homogénea la población y en estadística hacer una estadística comparable. El estado civil, el estrato socioeconómico, la SED, todo esto son listas seleccionables. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que estamos ayudando es que la calidad de la data que se llegue a capturar o que ustedes están capturando tenga una calidad importante y sea obviamente confiable para la toma de decisiones. Entonces, todo esto está enfocado al perfil socioemográfico, bien el tema de dónde reciben, qué departamento, qué municipio, qué EPS, qué fondo de pensiones, el nivel de educación, si está completa o incompleta. Recordemos que yo puedo tener un nivel de educación, pero no lo he terminado o tiene unas validaciones que si yo no tengo educación, pues obviamente estos campos que estoy aquí, pues no tendría razón de completar y el sistema no lo pediría. Un ingreso mensual de acuerdo, pues obviamente al ingreso que coloque el trabajador o dependiendo si es un trabajador que ustedes lo hayan invitado y que esté afiliado a positiva y que ustedes obviamente asegurados por nosotros, pues este IBC será traído básicamente del pila o de la planilla integral de liquidación y aportes. El tipo de vinculación, la jornada de trabajo, el cargo, la fecha de vinculación, la antigüedad que tiene, el tipo de vivienda, en la vivienda donde sí vive, con familiares, con extraños, con, bueno, no sé, es muy, muy, muy del perfil socioemográfico, cuántas personas tienen cargos, si tienen un compañero permanente. Alguien puede decir, pero bien, si yo digo que es casado, ¿puedo tener compañero permanente? No necesariamente. Entonces, todo el sistema tiene unas validaciones para que realmente la toma de decisiones sea una toma de decisiones con información, con calidad, ¿vale? El número de hijos y obviamente si yo tengo número de hijos se me va a desplegar si son de primera infancia, si no son jóvenes, si no son adolescentes, cosas de ese estilo, que nos va a ayudar a este proceso. Ese sería el primer cuestionario que le llamamos datos generales o perfil socioemográfico. ¿Qué podemos hacer acá? Como yo les decía, simplemente seleccionamos muy sencillo y muy fácilmente. El segundo cuestionario, nótese que nosotros para ayudar a la experiencia de usuario hemos estado cambiando los tonos de los cuestionarios. Me devuelvo. Aquí es blanco. Aquí ya es un color azuloso para poder, obviamente son colores suaves para no fatigar la visión. Si los colores son fuertes, eso le iría a afectar la navegación y se puede cansar el usuario. Entonces, eso lo hemos tenido en cuenta. Todos son listas desplegables y tienen validaciones que va a ir ayudando al trabajador de que vaya contestando y aquí al final va a tener pues una barra de desplazamiento de qué porcentaje de avance tiene calculado de acuerdo a los cuestionarios que son aplicados o que son definidos. Entonces, aquí podemos tener el tema de cigarrillos, si yo fumo, cuantas cajetillas, desde cuándo tomo, bebidas alcohólicas, desde cuándo está viviendo, si practico en un deporte, todo relacionado hacia el tema de hábitos saludables que es lo que es ideal. O sea, normalmente le decimos hábitos saludables, pero realmente no sabemos. Por eso es que buscamos este tipo de instrumentos para confirmar que tiene el trabajador un hábito saludable. El siguiente cuestionario, ya es otro color, un verde, hace referencia a lo que llamamos nosotros cuestionario de antecedentes de salud. En este cuestionario de antecedentes de salud tenemos todo lo referente a su grupo familiar, si tienen enfermedades cardiovasculares, hipertensión, quién lo ha tenido, si el abuelo, si la madre, si el hijo, el hermano, bueno, eso es muy del médico. Algo profesional le ha diagnosticado algún sobrepeso y mira que aquí como profesional le define si es el médico, si es la enfermera, si es la gestionista, dependiendo para que la información sea balanceada. Porque muchas veces uno dice, señor Pedro, tú estás un poco gordo, pero ¿usted quién es? ¿Cierto? ¿Usted es una enfermera o es un médico o simplemente un amigo se lo comentó? Entonces, eso tiene ese tipo de situaciones. ¿Qué más tenemos en antecedentes de salud? Esto es un posicionario un poco más extenso, donde básicamente viene algo de la percepción. Usted como trabajador en general, usted diría que su salud es. Eso es algo muy valioso porque hay personas que no tienen una enfermedad diagnosticada como tal, pero consideran que su salud es muy buena. Entonces, esta información sería muy valiosa para desarrollar todos sus programas de gestión. Y obviamente, después de esto, viene una validación y es su salud actual, la que me acabé de contestar, se le limita para hacer actividades o cosas. Si es así, ¿cuánto? ¿Me limita mucho? ¿Me limita mucho? ¿Me limita un poco? ¿O no me limita? Y podemos tener esas escalas o esos grados. ¿Qué más tenemos en estos antecedentes? Entonces, básicamente, empieza a indagar, recordemos que estos están dinámicos a la salud que teníamos en el 2019, ya no es la misma en el 2020, ni mucho menos en el 2021. Después de pandemia, pandemia, no hemos terminado. Entonces, aquí vienen precisiones como durante las cuatro últimas semanas. Y viene un tema para indagar esos antecedentes de salud. Recordemos que siempre vamos a tener nuestra barra que nos va a ayudar a saber como usuario qué tanto nos falta para terminar este autorreporte. Importante, cada una de las preguntas se deben de contestar y si no se contesta, el sistema les advierte al usuario. ¿Qué más tenemos acá? Ahora, seguimos con el tema de antecedentes. Entonces, las siguientes preguntas hacen referencia a cómo se ha sentido durante las últimas cuatro semanas. Cada pregunta responda a lo que se le parezca más o lo que se ha sentido por usted. ¿Se sintió calmado, tranquilo? ¿Tiene mucha energía? ¿Se sintió animado y triste? Bueno, estos son muy, muy así el tema de conocer esos antecedentes. Recuerde que todo esto ha sido desarrollado por los médicos de la aseguradora. Básicamente, hace el tema de referencia a la movilidad, el cuidado personal, actividades que se hacen todos los días, el dolor o malestar en general, la ansiedad o depresión que puede tener el trabajador. Cambiamos, mira, ya cambiamos el formulario de color. Ahorita estamos en el de cuestionarios de enfermedades no transmisibles. Quiero recomendar algo. En este momento tenemos 544 personas conectadas. Recordemos que esta información, todo les queda dentro de las memorias de la comunidad, ¿vale? Entre posipedios. Para que ustedes puedan conocer con detenimiento cada una de esas preguntas y saber qué o cómo vamos a indagar y poder tener esa estadística de estos resultados. ¿Qué más tenemos? ¿Se ha tomado la atención arterial? Mira, algo muy importante. O sea, nosotros aquí siempre ayudamos, entendemos que no todos son profesionales de la salud. Entonces, la atención, tomado de atención, eso como que es. Arterial, para tener la precisión y decimos durante el último año si no o no sabe. Cuando la tomaron la atención arterial, ¿cómo le dijeron que la tenía? Importante algo. Si yo marco el no se sabe, este, obviamente esta respuesta no va a ser habilitada porque usted dijo que no sabía y si no sabía, pues no puede llegar a saber cómo tiene esta atención. Esta validación es algo que tiene el sistema, que les decía yo, esto no es simplemente una encuesta en línea, es una encuesta que tiene toda una validación, que es un autorreporte que identifica al trabajador y es algo que ustedes como empresa lo pueden aplicar en cualquier momento para fomentar que el trabajador se involucre en el sistema de gestión. Y algo muy importante, tengan el segundo pilar del sistema de gestión, que son las condiciones de salud totalmente identificadas y que mejor que su trabajador sea el que las informe o la reporte. Eso es algo bien interesante que ha gustado mucho y que hoy en día las empresas las están utilizando. ¿Cuánto tiempo suele usted tomarse para controlarse la atención? Entonces, cuando yo digo nunca, pues obviamente termina el proceso, pero si yo digo cada, aquí el sistema va a habilitar una segunda opción para que te diga cada día, cada mes, cada semana, o qué sé yo, el periodo o la unidad de tiempo que bien se considere para que ustedes puedan, como trabajador, contestar con más exactitud cada cuánto suele usted tomarse la temperatura, no tomarse la atención arterial. ¿Quién le toma o le controla habitualmente la atención? Entonces, el médico, el EPS, una enfermera, una farmacia. Cada una de esas preguntas está enfocadas, como les decía yo, a tener un conocimiento de esas enfermedades no transmisibles. Si han pensado que aquí está COVID, pues no, COVID no está aquí incluida. Le indico que debería beber a menos alcohol o dejarlo de hacer. Recuerde que estas son como enfermedades que esto también genera. El tema de tratamiento de pastillas, todo enfocado a estas enfermedades no transmisibles. Y tendríamos nuestra barra. Esta barra de desplazamiento importante va a calcularse de acuerdo a los cuestionarios. En este momento estaría mostrando los seis cuestionarios. Pero si yo escojo solo dos o un cuestionario, pues el porcentaje será proporcional a la cantidad de respuestas que tendría que dar. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué más tenemos? Cuando no se encuentra bien, ha pasado, se deja de tomarlo. Recuerde que esto va enfocado a esta pregunta. Toma los medicamentos a la hora indicada. Y aquí viene, cuando no se encuentra bien, deja de tomarlos. Y viene, obviamente, totalmente validada esas preguntas. Importante. Estas son pruebas tamices. Estas no son pruebas que diagnostican una enfermedad. Quiero eso ser muy claro. Aquí los profesionales de la salud que me están escuchando, estas son pruebas tamices que utiliza o puede utilizar la empresa para ayudarse a nutrir ese diagnóstico general de las condiciones de salud, que es una obligación dentro de este sistema de gestión. Y quien fuera de ser una obligación, les va a ayudar a realmente tener gestión en seguridad y salud en el trabajo. Importantísimo tener esa precisión. ¿Qué más tenemos acá? Enfermedades tonotransmisibles. Seguimos con el cuestionario. Viene el tema de la sangre o colesterol en sangre. El tema de si está elevado. El tema de la glucosa o la azúcar. El tema de qué tanto me da lo agua. Bueno, cada uno son esas preguntas que ustedes bien consideran. Aquí cambiamos el color. De pronto la resolución no nos ayuda. Aquí cambiamos de cuestionario y vamos enfocados a la actividad física. A diagnosticar la actividad física. Recordemos, estos cuestionarios son decididos por usted como empresa si los aplica a su totalidad o si aplica uno de ellos o todos. Esa es decisión de cada empresa de cómo quiere aplicar el autoroporte, condiciones de salud. O sea, no tienen que ser los seis que estamos viendo. Recordemos que para efectos académicos o pedagógicos estoy mostrando los seis. Pero ustedes definen. Entonces, como actividad física, entonces viene algo muy importante. ¿Cómo? Ahora nos gustaría que nos dijera qué tipo de ejercicio físico implica su trabajo o actividad habitual. ¿Cuál diría usted que describe mejor su actividad principal? ¿Estaría sentado todo el tiempo, de pie, la mayor parte del cuerpo, sin grandes desclasamientos ni esfuerzos, caminando, llevando algún peso? Bueno, qué sé yo. Aquí estaría, pues, obviamente, las variables que consideran los profesionales de salud para poder identificar esa condición física. Parte uno, actividad física relacionada con el trabajo y vendrían todas estas preguntas. Lo voy a pasar porque le digo, la idea no es conocer en detalle el cuestionario, teniendo en cuenta que esto queda como memorias dentro de la comunidad. Aquí vemos ya parte de este cuestionario de actividad física. Seguimos con actividad física, donde aquí ya va relacionada la parte dos con el tema de relacionar con el transporte. Entonces, durante los últimos siete días, usted utiliza en sus viajes vehículos automotores como bus, automóvil o motocicleta. Sí o no viaja. Y si sí, pues, el sistema, si usted coloca días por semana, el sistema le va a abrir aquí otra acción. Donde le va a decir cuántos días por la semana. Usualmente, ¿cuánto tiempo gasta usted en uno de sus viajes en bus, automóvil o motocicleta? Psicólogo que no viaja en automotor, pues, obviamente, las preguntas por los automotores, pues, se inactivarán y el usuario no tendrá, el trabajador no tendrá que contestarla. Después viene el tema de la bicicleta y funciona igualito. ¿Cuántas veces la usa? ¿Cuántas veces la usa? Y si no la usa, ¿qué otro mecanismo de transporte utiliza, como puede ser el caminero? Bueno, el último cuestionario es el cuidado o cuestionario del cuidado del hogar y tiempo libre. Importantísimo. Recordemos que los tonos en los cuestionarios, de pronto la resolución no me ayuda. Este es un verde, un verde, básicamente un verde claro, que nos va a ayudar primero a refrescar al trabajador en esa experiencia. Y segundo, le va a ayudar a identificar cuándo ha terminado un cuestionario o cuándo está trabajando otro tema. Sí, yo tengo varios cuestionarios, ¿vale? Aquí básicamente es trabajo en casa, mantenimiento en casa y cuidado de la familia, todos relacionados a preguntas como esa parte. Por ejemplo, aquí, dice, usualmente cuánto tiempo le dedica usted a uno de sus días haciendo actividades físicas moderadas de reparación, mantenimiento en jardín o patio, que viene asociada, pues, a la terapia. Y ahí tendríamos toda hoja y cada una de sus cuestionarios. Ese es el, digamos, algo bien importante, donde estos ya están totalmente desarrollados. Esto ha sido alineado por los directrices que la Organización Mundial de la Salud no requiera o nos sugiere. Y obviamente nuestros médicos y profesionales de la salud lo han apropiado y lo han implementado en estos cuestionarios que les acabo yo de mostrar. En este orden de días, sin más preámbulo, vamos a entrar a navegar para que ustedes vean todo esto que vimos, cómo lo trabajaríamos desde el sistema. Entonces, aquí yo voy a usar, como les decía, voy a usar, vamos a entrar a un usuario de pruebas, donde podemos ver esta situación. Tenemos a lista, tenemos ambiente de prueba, nos vamos, como les decía, a planificación, diagnóstico general de condiciones de salud, y nos vamos a algo que llamamos gestión de autorreportes. Míralo acá. Como yo les decía, aparecen nuestros formularios que hemos estado hablando todo el tiempo, lo repito. Dato general de su perfil sociomográfico, el tema de hábitos, antecedentes de la salud, de salud, enfermedades crónicas no transmisibles, actividades físicas, cuidado del hogar y tiempo libre. Ahora bien, ¿cómo lo hago? Entonces, recordemos, este material les va a quedar en memorias, a mi embargo les digo. Aquí hay una cartilla. Discúlpame que aquí la cartilla no me la dejo descargar. Nosotros ponemos pruebas, tomámoslo aquí para poderles mostrar la cartilla. Aquí está. Esta es una cartilla que era en memorias, digo yo en memorias de la comunidad, o material de estudio, donde podemos conocer todo el tema del autorreporto de condiciones de salud y toda la información que les voy a mostrar y que les estaba mostrando, el cómo lo realizaríamos en la lista y qué temas deberíamos de tener presentes para poderlo aportar. Listo, aquí está todo este tema, el tema de la gestión, el tema de cómo la genera, los cuestionarios, míralo aquí siempre lo estamos haciendo referencia, damos imágenes de pantalla y cómo hacemos la invitación, cómo agregamos a los trabajadores, los mecanismos que tenemos para entregarlos, el cargo masivo, si yo puedo tener muchos trabajadores que quisieran hacerlo de una forma masiva, aquí te dice cómo hacerlo, a través de una plantilla en Excel, cómo ver a esas personas convocados, cómo utilizar el link público, ya vemos esa parte que es, el correo electrónico que era lo que yo les decía que era un texto que ustedes configuran, aquí estaría el texto y cómo lo harían, el tema otra vez del link, consultar por usuario para hacer el seguimiento, ya todo eso, digamos que vamos a ver, aquí está. Y algo bien importante, que es el tema de estadísticas, que es todo algo, un médico me decía, ¿cómo hago para descargar? Bien interesante, ¿cómo hago para descargar la información para poderla tabular? Cuando se dio cuenta de que el sistema mostraba esta estadística de esta forma y te dejaba descargar la información en Excel, de la misma forma, él dijo, pues no tengo que hacer nada, ya todo está hecho, sí, sí tiene que hacer algo bien importante, poder tomar las decisiones dentro del sistema de gestión, ¿vale? Eso es bien interesante y eso es algo que la lista sí no hace y se lo deja en manos de cada uno de ustedes. Entonces, en este orden de ellas, como les decía, aquí descargamos la plantilla, me devuelvo al ambiente de pruebas. El cambio que hago, quiero que no se confundan, es una URL, estoy cambiando de navegador o de ambientes de pruebas para poder hacer precisamente este ejercicio. Aquí vamos a hacer el proceso de terceros. Digo nueva convocatoria y aquí puedo colocar autoreporte como unidad. ¿Listo? Y como yo les decía, aquí básicamente estarían los años de las vigencias y con un solo clic yo puedo habilitar todos los cuestionarios o sencillamente habilitar uno de ellos, por decir algo, el de antes, sin ningún problema, sin ningún inconveniente y es totalmente manejable por ustedes, ¿vale? Importante la nota, el cuestionario de perfil socio-homográfico, que no lo vemos aquí, datos generales, el sistema lo incluye por defecto en todas las convocatorias. Entonces, yo solo tendría que seleccionar después de tener hábitos de salud, perfil socio-homográfico, los diferentes cuestionarios que bien lo considere. ¿Cómo lo hago? Básicamente selecciono hábitos, que es el que quiero hacer, y le digo crear. El sistema me va a preguntar si quiere o no pearlo, efectivamente le digo que sí y me contesta diciendo que la aplicación a la convocatoria ha sido creada. Ahí hice el primer paso. ¿Qué fue cuál? Crear la convocatoria. Aquí viene algo que es muy similar, que hemos utilizado en otras actividades, como puede ser el diagnóstico de riesgo psicosocial, como puede ser las elecciones electrónicas de los comités paritarios, o de los comités de convivencia. Tiene más o menos la misma mecánica, donde yo puedo agregar por cargo, simplemente busco un cargo que le digo yo gerente, por ejemplo, bueno, heladero, esperen, gerente aquí. Le digo consultar, y el sistema me trae todas las personas de la empresa que tienen el cargo gerente, y de una forma fácil y rápida puedo yo hacer esa aplicación. ¿Vale? O también lo puedo hacer manualmente, donde yo digo tipo de documento, escribo el número de la cédula, el trabajo que quiero invitar, coloco el nombre, ¿cierto? Y el correo electrónico de esa persona, para que yo pueda ser invitado. Si no es muy inconveniente, si ustedes se dan cuenta, tienen varias alternativas para hacer la invitación a todos sus trabajadores, los que ustedes deseen. Si son muchos, pues obviamente el cargo y el agregar por cargo, y el agregar manual, pues no va a ser lo más sencillo, pues utilizaría el cargo masivo, recordemos que los cargo masivos, debo realizar la descarga por la plantilla, o debo primero cargar la plantilla, de dirigencia la plantilla y cargarla, donde la plantilla es una información muy sencilla y elemental como son. El tipo de documento, el número de documento, el nombre y el correo, son datos muy sencillos y básicos para poder hacer la invitación. Aquí yo vería, pues, todos los trabajadores invitados, si de pronto no quiero o me equivocado, puedo eliminarlos sin problema, y aquí puedo ver todos los trabajadores que me he invitado por la parte de convocados por link público. Y en esta opción, pues el texto que les digo yo que ustedes pueden editar o escribirlo como bien lo consideren. Míralo ahí, yo puedo colocarle negrilla, ¿cierto? Para que se vea mejor, puedo colocarle en un tono de, si quiero resaltar algún texto, bueno, qué sé yo, puedo ampliar la letra, ¿cierto? Agrandarla, achicarla, no sé, lo que ustedes desean y obviamente programar desde cuando quieren ustedes que envíen o iniciar este proceso. Ese es el proceso de convocatoria. Por efectos de tiempo, pues ese proceso yo ya lo hice y les voy a mostrar qué tenemos. Entonces aquí, en esta opción, me devolví, en autorreporte, aquí fue donde yo creé la convocatoria. Aquí abajo, yo puedo consultar a los trabajadores que han aplicado o, si usted lo desea, en la tabla de color amarilla, puedo ver o conocer o realizar seguimiento a todos los autorreportes que se encuentran activos o en convocatoria, ¿vale? Y en las cuadras verdes, con la tabla de abajo verde, ya puedo ver las estatísticas de estos resultados, ¿vale? Entonces miremos, aquí yo tengo un ejercicio que inició hoy, míranlo, pruebas de aceptación de empresa, se han invitado a cuatro personas y se han finalizado a dos. O sea, dos lo han hecho. Entonces, ¿y cómo yo puedo conocer quién es? Claro, me voy aquí a administración de usuarios y automáticamente puedo ver las personas, míralo acá, que se han invitado y que han trabajado. ¿Qué vemos acá? Vemos la persona, su nombre de identificación, el correo al que se le envió, el nombre del cuestionario que ustedes colocaron, el nombre de la convocatoria, cuándo enviaron el correo, míralo acá, y a qué horas. Realmente ustedes, aquí es un panel de control donde lleva todo el seguimiento a esta información. Si acepta o no el tratamiento de datos y se ha terminado. Como vemos en este caso, estas dos personas, Carolina y Clara, no han terminado, pero sí les llegó correo. Yo les puedo, a través de esta opción de reenviar todos, enviarle a todos los trabajadores que por el que yo motivo no han aceptado ni han finalizado el cuestionario. Recuerde que al aceptar términos también puede ser la opción de rechazar. Entonces, si en este caso, Carolina y Clara no han contestado, sencillamente le digo reenviar correos. ¿Qué hace el sistema? Envía automáticamente a todos los trabajadores que no han contestado esta información para, por favor, invitarlos, en este caso, dos participantes, para que por favor realicen el autorreporte. Esto es un ejercicio bien interesante que le ayudan a ustedes como empresa a tener ese control de que todos sus trabajadores participen. Recuerde que participar puede ser una no aceptación de términos o de tratamiento de datos, pero lo importante es que estén involucrados o participando en el sistema de gestión. Algo bien interesante, imagínense que esto fueran 500 trabajadores y que 440 trabajadores no han contestado por equios y motivos. Esta opción reenviar les facilitaría la vida y les ayudaría a ese proceso. ¿Vale? Después de esta situación ¿qué tenemos? Cuando ya finalice, cuando yo ya finalice, recordemos que la finalización lo hago sencillamente en la opción de configurar. Voy a cambiar el estado, no digo aplicación, sino que digo finalizado y automáticamente la información pasaría a la tabla de abajo. Voy a dejar eso activo y voy a pasar a uno que ya tenga, por aquí este, mira este. Este tiene 11 personas que diligenciaron de 20 para una cobertura de 55. Quiero ver las estadísticas. Entonces, sencillamente le digo aquí estadísticas y puedo ver la estadística, mira lo interesante, que podemos tener de datos generales, de hábitos, de antecedentes, de enfermedades crónicas, de actividad física, y de hogar y tiempo libre. Entonces, datos generales, podemos ver nuestros grupos etarios, cómo están tipificados, mira acá, te da la tabla y te da la gráfica, en esa opción la puedo descargar sin problemas, si quiero, de pronto, incluirlo en un informe, me da la participación entre hombres y mujeres, en este caso, como en muchas empresas, el 54.55 son mujeres, las mujeres en mayoría en muchas empresas. Podemos ver la etnia, en este caso, pues solo tenemos una, eso es algo bien interesante, hay muchas opciones, en las ciudades de etnia, sencillamente aquí van a aparecer las personas o las variables que han sido contestadas por los trabajadores. ¿Para qué? Para que las gráficas sean obviamente más válidas y no nos llenemos de información que no nos sea única. El estado civil, como lo conocen, nos da la tabla, nos da la gráfica, y así sucesivamente en cada uno, donde aquí fácilmente ya tienen ustedes el perfil sociomográfico, sencillo, rápido, fácil. las EPS, ¿qué EPS son las que más participan? Aquí, por ejemplo, a manera de ejercicio, con MEVA es la primera, la segunda es compensada y de las últimas EPS Sánita suramericana, bueno, qué sé yo, ahí son ejemplos. Los fondos de pensiones, también igual, el nivel de educación, el tema de ingresos, vinculaciones laborales, jornada de trabajo, todas las preguntas o los cuestionarios que habíamos visto en la diapositiva, aquí ya están de forma tabulada donde ustedes pueden tener. Ahora bien, alguien preguntará ¿y esta información la puedo descargar? Claro que sí, se va aquí a la parte final, disculpe que pase rápido y le digo descargar. En la descarga, yo sencillamente abro un Excel, una hoja de cálculo y en la hoja de cálculo está toda esa información, igual que en el sistema, por datos, por cuestionarios, mira los cuestionarios, voy aquí a reducir un poco, mira las gráficas de cada uno de los cuestionarios y aquí estaría todo el análisis estadístico de esos hábitos que tienen sus trabajadores. ¿Qué nos hace falta? Que el profesional de la salud coja esta información y haga el informe o más que el informe, el plan de gestión para manejar o gestionar las condiciones de salud. Míralo aquí, todo el tema está aquí en un Excel donde ustedes, ¿qué no me gustó la gráfica? Por eso yo motivo. Recuerden que aquí esta gráfica, como cualquier Excel, pueden ustedes, diseño del gráfico y lo pueden cambiar de colores, bueno, qué sé yo, como bien lo quiera hacer, pegar en una diapositiva, en un Word, no sé, lo que ustedes bien lo consideren. Entonces, esa, básicamente, todo lo podemos trabajar desde el módulo donde podemos tener las gráficas comparativas. Ahora bien, para poder conocer, ya no voy a estadísticas, ya no voy a autorreportes, sino a estadísticas. ¿Qué puedo ver? Las estadísticas para autorreportes, donde yo puedo escoger una vigencia, puedo conocer un puesto sociográfico, puedo conocer, por ejemplo, antecedentes de salud, puedo buscarlo, que me muestre todos los cuestionarios, y tengo la información. ¿Qué más puedo hacer? Es que yo solo quiero ver antecedentes de salud de la sede, casa matriz, por tomar algún ejemplo. Recuerden que estos son ejercicios de prueba. El sistema te muestra la estadística de sola esa información. Entonces, te muestran todos los antecedentes de salud de los trabajadores ubicados en la sede casa matriz. ¿Cierto? ¿Cómo son sus enfermedades cardiovasculares de padre, de madre, de abuelo, de tío? Todo estadístico, no entramos con nombres propios porque es un tema de prueba tamiz, no es un tema de diagnóstico, quienes tienen problemas de azúcar y cosas de ese estilo. O, si quiero ir más allá, puedo empezar a hacer comparativas en autorreportes y condiciones de salud, donde usted puede seleccionar los diferentes cuestionarios, las diferentes vigencias, puede hacerlo individual o puede hacer por sedes y lo puede comparar y cotejar para entrar a conocer esa evolución de esos sistemas o esas, más que dos sistemas, esas condiciones de salud de sus trabajadores a lo largo del tiempo, ¿cierto? el 2020, 2021, 2022 y así sucesivamente. O de la sede nivel central y la sede de Huila o de la sede de la floresta con el de la sede de la calle 100, no sé, esas son decisiones de ustedes, pero el sistema le maneja o le permite hacer esa estadística. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren cómo nosotros, positiva, como dentro del tema de asistencia técnica que nos compete, estamos ayudando a facilitar todo el tema de la gestión en seguridad y salud en el trabajo y en este caso puntual todo el tema del autorreporte de estas condiciones, Entonces, míralo aquí, podemos ver, entonces, alguien decía y esta gráfica la puedo descargar, ¿sí? Mira, aquí en esta opción, yo sencillamente lo abro de esta forma y te abre la gráfica. Ya no te abre el power, ya no te abre el navegador, sino que te abre, pues obviamente, en este caso, la aplicación de fotos que yo tengo yo, o no sé, el diseño para que usted de esta imagen pueda hacer lo que viene de ser. ¿Vale? Ahora bien, les decía yo, miremos el tema del enlace. Cuando una persona, por ese motivo, no tiene un correo electrónico o la invitación no le llegó, qué sé yo, y quisiera participar en esto que estamos haciendo, aquí yo, aquí, planificación, diagnóstico, estadística, disculpenme aquí, que es en el, planificación, diagnóstico general, gestión de autorreportes. Entonces, quiero participar en esta invitación que llamamos prueba de aceptación de empresas. Sencillamente, puedo yo decir al trabajador, por favor, este enlace, que se lo puedo enviar por WhatsApp, por donde ustedes desean, cópienlo y abrolo en un navegador. Aquí, lo abriría en un navegador. Ahora bien, ¿lo puedo hacer desde el celular? Sí, como les he mencionado, esto es totalmente responsive, donde el cuestionario, aquí estaría la pantalla del celular, mira, se va ajustando al tamaño de la pantalla para que se pueda contestar, así sea, desde un dispositivo móvil. ¿Qué tengo que hacer acá? Como es una invitación sin un enlace, identificar el tipo de documento del trabajador, escribir el número de identificación del trabajador, que en este caso es el mío, el sistema identifica quién soy yo y me pide adicional a lo que veíamos en mi telepresas. Recordemos que este es por enlace público cuando no pude hacerle la invitación por trabajo, porque no tenía correo electrónico, obtuvo problemas con el correo que a veces suele pasar. En ese orden de ideas, miren lo que va a pasar acá. En este momento, como es una invitación, yo, Andrés Tovar, me enviaron este enlace por WhatsApp, lo copié en el navegador, ya sea del dispositivo móvil o ya sea del computador y lo abrí como lo estoy abriendo y digité los cuatro campos que era tipo de documento, el número del documento, el nombre completo, no me pide correo porque no tengo correo y el de la empresa y le digo continuar. El sistema me dice el autorreporte de condiciones de salud, prueba de aceptación empresa, ha terminado satisfactoriamente, gracias por su participación. Ay, ¿cómo así? Claro, acuérdese que acá, si nos devolvemos, aquí si nos devolvemos, míralo aquí, aquí el señor Andrés, míralo, aquí estoy yo, yo ya lo contesté, o sea que si ya lo contesté y me envían el enlace público, el sistema es capaz de identificar que Andrés ya contestó y no le permite que voy y conteste para evitar tener datos duplicados. Esa es una de las opciones, como les decía yo, la lista nos ayuda para que básicamente puedan ustedes trabajar y gestionar toda su seguridad y salud del trabajo de una forma confiable con una calidad que le permite la toma de decisiones. Entonces, en ese orden de ideas vamos a mirar cómo nos fue en el en el evaluemos del sondeo. Lina, te digo entonces. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ya para ir cerrando nuestra acción educativa, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta. Tenemos que cargue, listo, muy bien. el autorreporte condiciones de salud contribuye al sistema de gestión de seguridad en el trabajo de la empresa en a, toma de conciencia en SST, b, participación del trabajador en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, c, gestión en SST o de todas las anteriores. Contesten ahí, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Damos 10 segunditos para que conteste. Bueno, muy bien, cerramos la primera pregunta y por supuesto compartimos resultados en pantalla para que los puedan observar. El 1% dijo toma de conciencia en SST, 9% participación del trabajador en el sistema de gestión, 3% gestión en SST y el 87% nos dijo todas las anteriores. Así que, bueno, ingeniero, cuéntanos entonces aquí cómo nos fue, esa es la respuesta correcta. No fue muy bien, pasamos de 82% que había sido en el primer, en el sondeo inicial con la respuesta D, que es la correcta, a 87% con una participación de 580 personas que son las que también en este momento estamos conectados. Muy bien, Lina. Bueno, muy bien, vamos con la segunda pregunta. El seguimiento a la condición de salud de los trabajadores lo puede realizar la empresa con A, sondeos del estado de salud, B, autorreportes, estadísticas y comparaciones de autorreportes, C, reporte a la EPS del trabajador o de ninguna de las anteriores. A ver, qué dicen ustedes, seleccionen ahí la respuesta correcta. Vamos a ver, muy bien. Bueno, cerramos la segunda pregunta y los resultados. el 11% dijo sondeos del estado de salud, 69% autorreportes, estadísticas y comparaciones de autorreportes pasados, el 17% reporte a la EPS del trabajador y un 4% ninguna de las anteriores. Ingeniero, cuéntanos cómo nos fue acá con esta pregunta. Muy bien, esa pregunta en el primer sondeo había sido un poco confusa porque los porcentajes estaban totalmente divididos. En este momento pasamos de la respuesta correcta en la P, donde teníamos un 40% en el sondeo inicial a un 69% en las mismas 580 personas. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y vamos con la tercera y última pregunta del sondeo. Los cuestionarios para el autorreporte de las condiciones de salud disponibles son a. Perfil sociodemográfico hábitos b. Antecedentes de salud de enfermedades crónicas no transmisibles c. Actividad física cuidado del hogar y tiempo libre o d. Todas las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. por favor. Bueno. Listo. Yo creo que ya tenemos resultados. Por acá se los compartimos en pantalla para que ustedes también los puedan visualizar. el 4% contestó perfil sociodemográfico hábitos, un 7% antecedentes de salud de enfermedades crónicas no transmisibles, un 4% activa física, cuidado del hogar y tiempo libre, y el 85% nos dijo todas las anteriores. cuéntanos ingeniero, ¿cuál es la respuesta correcta? Efectivamente, la respuesta correcta es la de todas las anteriores y en el primer sondeo tuvimos un 72% y en este un 85%, creo que los objetivos fueron cumplidos. Bueno, estuvieron muy atentos, muy atentos nuestros asistentes. Ingeniero, a ti muchas gracias por supuesto por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante con esta sesión y por supuesto entonces nos vemos dentro de 15 días con una nueva sesión de Alista. Claro que sí, hasta luego, chao, chao. A quienes nos están preguntando, aquí en pantalla ustedes pueden observar la página www.postypedia.com.co donde ustedes podrán visualizar las grabaciones de todas las acciones educativas, van a poder volver a ver esta acción educativa, las presentaciones técnicas y para también quienes nos están preguntando que preguntan mucho por la lista de asistencia. Les recuerdo que al momento de ustedes registrarse tuvieron que haber llenado un formulario con todos sus datos para nosotros, esa es la lista de asistencia. Bueno, les recuerdo también que los certificados son un beneficio para los afiliados a la compañía. Estos certificados se expiden de uno a ocho días hábiles y los podrán descargar en nuestro portal travesía, www.positivatravesía.com. A todos, muchas gracias por su participación, los dejamos con el siguiente video, que tengan una feliz tarde. Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando la gente trabajadora de esta hermosa tierra que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.